Bienvenidos a nuestro vídeo cómo jugar a aguacate smash, un juego de cartas rápido y delicioso. Para empezar, retirad las cartas del aguacate, barajadlas bien y repartid el mismo número de cartas a cada jugador. Se necesitan dos jugadores para jugar, aunque pueden unirse los jugadores que lo deseen. Empieza el jugador más joven. Por turnos, colocad una carta en el centro al mismo tiempo que contáis las cartas por orden, empezando por el un aguacate. Una vez lleguéis a 15 aguacates, simplemente volved a empezar de nuevo con el un aguacate. Todos asumimos que sabéis contar, así que pasaremos a la parte divertida de aguacate smash. Si lanzáis una carta y su número coincide con el número que estáis pronunciando en ese momento, es un smash. Tendréis que colocar todos rápidamente una mano en el centro y el último jugador en hacerlo pierde y debe coger todas las cartas y colocarlas en la parte de abajo de su montón. También es un smash si una carta se coloca encima de otra con el mismo número que la anterior. De nuevo, el jugador más lento colocando la mano pierde, se lleva las cartas y comienza la siguiente ronda. Si alguien juega la carta cambio de dirección, el juego cambia de sentido hasta que ocurra un smash o alguien juegue otra carta de cambio de dirección. Para hacerlo más divertido, intentad contar también hacia atrás. Si aparece una carta smash, todos debéis colocar la mano en el centro. Si veis una carta guacamole, tendréis que gritar ¡Guacamole! El último jugador en hacerlo se lleva las cartas, a no ser que haya alguien tan torpe de hacer un smash con las manos. Entonces será él quien se lleve las cartas. El primer jugador en quedarse sin cartas y sobrevivir al siguiente smash es el ganador. ¡Yupi! Y eso es todo. Asegúrate de compartir tu juego usando Hashtag Awagato Smash